Tres presuntos líderes de una red narcotraficante vinculada al envío de toneladas de clorhidrato de cocaína desde el puerto de Buenaventura fueron capturados. Las autoridades revelaron que investigan la participación de algunos uniformados dentro de esta organización. Los detenidos fueron identificados como Justino Coral Perea, alias Tío, Jim Brian Coral Pretel, alias Brian y Ronald Montaño Mariñez. De acuerdo con las indagaciones, los hombres sobornaban a funcionarios de la Policía Nacional asignados a la terminal marítima para facilitar el ingreso de superfacientes a las bodegas y, posteriormente, camuflarlas para enviarlas a Centroamérica y Europa. Estos resultados hacen parte de la estrategia ardienta dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de la criminalidad organizada y del narcotráfico. Simultáneamente, sobre 16 bienes vinculados a los presuntos cabecillas, avaluados en 2.600 millones de pesos, se aplicó la extinción de dominio. La Sociedad de Activos Especiales será la encargada de administrar los bienes ocupados, los que estarían a nombre de los señalados cabecillas de la red narcotraficante, a la cual se le atribuye la salida de toneladas de cocaína por el puerto de Buenaventura. Los bienes afectados con medidas cautelares se trata de dos establecimientos de comercio, cinco sociedades, cinco inmuebles urbanos, cuatro vehículos, los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional. Durante los operativos desarrollados en cuatro ciudades fueron incautados 330 millones de pesos y 875 kilos de cocaína, aunque los capturados no aceptaron los cargos imputados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de superfacientes agravado y concierto para delinquir, un juez los envió a prisión.